El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, aseguró que hay indicios de que funcionarios de la Alcaldía Benito Juárez entregaron información apócrifa y o manipulada sobre la perforación del túnel de la línea 12 del metro. Nos parece un hecho gravísimo. Es grave el acontecimiento en sí, la perforación del túnel. Es grave que no se haya entregado la información inmediatamente, lo cual dio lugar a preocupación y sospechas. El mandatario capitalino agregó que en su momento se advirtió de la tardanza en la entrega de la documentación a la Fiscalía por parte de la Alcaldía para la aclaración de hechos e inicio de investigación del incidente que ocurrió. En tanto, el encargado del despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, sin dar más información, indicó que se trata de cinco funcionarios en activo y tres particulares, entre ellos el director responsable de la obra a quienes les imputaron el delito de daño a la propiedad y ejercicio de abuso de funciones. Posiblemente otorgaron documentación de manera ilegal o apócrifa durante sus funciones en distintas formas de participación. Cabe señalar, como ya lo hemos comentado, que la audiencia inicial fue diferida para el próximo 3 de mayo porque así lo solicitó la defensa y se puedan imponer de las actuaciones, pero ya iniciamos nuestro proceso con todos los dictámenes. Fue el pasado 14 de marzo cuando se registró una perforación que ocasionó filtraciones de agua, lodo y materiales de construcción en la Interestación Subterránea Eje Central Parque de los Venados de la Línea 12, derivado de una excavación profunda en el predio ubicado en la Avenida División del Norte 2238 Bis. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.